La invasión rusa ha traído muerte, devastación y mucho sufrimiento. Imposible olvidar las imágenes de Busha y otras tantas más. Lo dice la OTAN, aunque Rusia está fallando, ataca cada vez con más brutalidad. Así que una de las batallas de la Unión Europea es luchar contra la impunidad. Rusia debe pagar por sus crímenes horribles, incluyendo por la agresión a un Estado soberano, dice la presidenta de la Comisión. Por eso, además de seguir apoyando a la Corte Penal Internacional, Úrsula von der Leyen propone crear un tribunal especial para investigar los crímenes de Rusia. Y pone en marcha la maquinaria para conseguir que Moscú pague también con dinero por esta guerra. El coste estimado del daño que está causando en Ucrania es de 600.000 millones de euros. Las sanciones mantienen bloqueados de momento 19.000 millones en activos de oligarcas y de empresas rusas. Pero es que además hay 300.000 millones de euros congelados del Banco Central ruso. Úrsula von der Leyen propone una estructura para gestionar estos fondos e invertirlos, para después usarlos en beneficio de la reconstrucción de Ucrania. Y una vez que haya paz y se levanten las sanciones, dice devolverlos con la condición de que Moscú compense a Kiev. Es una maniobra compleja legalmente, pero en Bruselas se ponen a trabajar ya para conseguir el apoyo de los 27 y de los socios internacionales.